Oficialmente he adoptado a un niño, es de mi hijo ¡Vamos! ¡Gol! Así que vamos a ver la reacción de todo el mundo Y ahora veréis la cara de mi hijo, es que es muy guapo tío Venga chicos, ya hemos llegado, ya hemos llegado Vale chicos, primero de todo antes de presentarle a mi hijo a Sergi Voy a presentarse lo primero a Natalia para que Artha se joda Mayerdón, acción Voy, 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 voy Chicos, chicos, estoy viendo aquí que la ubicación de Artha se acerca a la casa ¿Cómo? Pero si no nos quiere ver, ¿qué hace viniendo aquí? No tiene sentido Pero no sé, mirad, la ubicación de Artha se está acercando y ya está en esta calle Tiene que quedar por esa esquina ¡Corre Natalia, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Coñadita, porque yo no voy a salir ¡Investiga absolutamente todo, pregúntale de todo, eh! Vamos señorita, suba el coche, por favor Vamos, suba el coche ¿Quién eres? Por aquí, por favor ¿Qué haces? ¿Ari qué es esto? Venga señorito, señorito, por aquí por favor tome asiento ¿Pero quién es este? Por último, va, súbete ¡Ari! ¿Ari, le puedes aplicar algo? ¿Dónde está Becario? ¿Quién es este? Lo tenemos, chaval, lo tenemos Que no me fío de ti, a ver si no vas a adaptar Cállate, bro, que es mi mayor ¿Este quién es? ¡Ay, que no lo haces a mi hijo! ¡Uy! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Joder, tío! Es que no sé hacer más, es verdad Es que no sé, es que yo quiero mucho a Ari Pero es que Ari ya, es que no me quiere Es que no me quiere No, no, tranquilo, habrá alguna manera de intentar reconquistar la amistad de Ari, no sé Que, la verdad, tampoco creo, es que te odio un montón Es que no sé, Fox, de verdad, es que lo estoy pasando muy mal Y es que es la peor semana de mi vida entera ¿Cómo? Eh, perdona, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Que le he adoptado! ¿Tú qué? Que es mi hijo, que le he adoptado ¿Pero cómo que has adoptado a un niño? ¿Pero tú estás loca y esto Harta lo sabe? Señorita, no quiero volver a escuchar el nombre de Harta en este coche Si no, freno y se baja aquí mismo, eh Vale, 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 vale ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué? Que la ubicación de Ari de Natalia se está yendo por ella ¡Me cago la leche, se han ido! Guille, ¿qué se han ido? ¿Y qué hacemos? ¡Maldita Natalia, es que es una maldita traidora! ¡Eso es traidora, ya te lo he dicho mil veces! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Se ha ido Natalia con Ari y nos ha dejado aquí tirados? ¿Y si vamos corriendo por ellas? ¡Vamos, Guille, vamos, vamos, vamos urgentemente! ¡Vente, quédate, 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 quédate! ¡Vente, quédate, quédate, quédate! ¡Vamos, tenemos que ir rápidamente! ¡Vamos, tenemos que ir persiguirlos con el coche y todo! ¡Quedaros hasta el maldito final! ¡Algo está escondiendo, seguro! ¡Y vamos a descubrirlo ya de allá! ¡Qué locura! Pero en serio es tu hijo, a mí me están mintiendo ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser tu hijo? Pero que no me creo que hayas adoptado a un niño Que eres muy joven para adoptar a un niño, de verdad ¡Que soy mi persona de gallerdomo para el coche! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes! ¡Vale! ¡Pero qué dices! ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes! ¡Fuera del coche, por favor, señorita! ¡Sus órdenes! ¡Y el teléfono se da con el pisco! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué haces! ¡Devuélveme mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Ah! ¡Mi móvil! ¡Ahí! ¡Me cago en tu! ¡Ah! ¡Mi móvil! ¡Me han abandonado en medio de la nada! ¡Cómo sí! ¡Me ha salido el plan perfecto! ¡Súper redondo todo! ¡Por qué! ¡Qué pringada, Natalia! ¡Muy bien hecho, Ari! ¡Natalia fue buenísima! ¡Ara vez te estará ardiendo! ¡Porque he abandonado a su novia! Y encima le he dicho que tengo un hijo, pero no le he enseñado la cara! ¡Madre mía, qué pringada! ¡Qué locura, Maximus Cuau! ¡Qué locura! ¡Va, pero tú tienes la ubicación ahora de dónde está! ¡Sí! ¡Sí, se están yendo justamente a la casa de Sergi! ¡Qué locura! ¡Uy, uy, uy, uy! De verdad, Maximus Cuau! ¡Qué auténtica locura! ¡Vale! ¡Justamente por aquí! ¡Eh, mira! ¡What the fuck! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué? Natalia, ¿qué haces aquí? Pues que Ari, me ha metido en un coche, un mayordomo raro, y de repente el mayordomo me ha tirado aquí en medio de la nada, y me estoy congelando. ¡Vamos que un maldito mayordomo raro! Sí, que sí, que sí, que hay un mayordomo muy random, que no sé quién es, no sé dónde está Becari, no sé quién es, me ha metido en el coche. Ahora Arta se va a pecar muchísimo más, porque he conseguido que uno de sus mejores amigos esté conmigo y no con él. Vais a flipar, que Arta se fastidia. ¡Nos están mintiendo, Natalia! ¡Qué maldito! 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 Ya me has quedado con él! Esto me huele muy raro Que no que lo prometo, que no, que no. A ver Natalia es que estas diciendo cosas muy raras, ¿TV cómo Arie va a tener un maldito hijo? Que sí, que ha adoptado un niño y me he dicho que como tío y no quieres saber nada de ti Pues que ha adoptado un niño Pero ¿cómo Arie va a adoptar un niño con 11 años? Es imposible, es ilegal. Vai Natalia, os estás diciendo todo de mentira seguro. ¡Que no! No sé Natalia! ¡Que no! Que es todo mentira. Que no, me lo estoy inventando, que es verdad. Bueno vá, dreameda el coche conmigo y me llevas donde estes, Arie, venga. DOS. Pero como Ari con 11 años va a tener un maldito hijo ni siquiera adoptándole es imposible Osea adoptar solamente si tienes 18 años con 11 es imposible No se pero creo que a Natalia se le esta yendo la cabeza Bueno que os subis al maldito coche o que pesaos Vamos 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 ya rapido Vamos 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 Estamos a una calle de la casa de Ari y de Sergi Ahi esta franela ha traicionado a Arda y esta mi equipo Asi que estas preparado para que te vea la calle hijo mio Si mami estoy muy nervioso y estoy muy emocionado de tener una nueva familia Vale vale perfecto su casa es justamente esta Su casa es justamente esta Vincent No siento información privada trabajo para ellos no para ustedes así que por favor no tienen nada que ver a mí no me ha hecho trabajo sino como voy aquí yo no tengo ningún problema con ustedes escúchame déjame pasar a la casa que mi hija ha tenido un hijo es verdad o no no es verdad o no como renaudación no por la información no por la misma y aquí arriba joli con la bromita de tapar los ojos que quieres que quieres que te quiero presentar a quién como a ver a ver cómo es tu hijo que quieras tu hijo como a ver a ver explícame por cómo a ver ya en la flanera ya es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, tío? Tenemos que entrar para ver si en verdad lo del hijo o no A ver, a ver, yo me voy a colar en la casa ¿Y cómo te vas a colar? Si está entiado, este es imposible ¿No está becario? Mi especialidad es robar corazones y seducirlos Así que os quedáis aquí y ahora vengo Vale, esto es una locura Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Hola, chicos, soy el nuevo hijo de Aria ¡Aria! No tiene sentido que tú tengas un hijo Que te lo expliques ya, el mejor Estaba en una casa de adopción Y ha venido Aria y me ha adoptado La mejor madre del mundo ¿Qué? Pero vamos a ver cómo te va a adoptar Aria si tiene 11 años Tengo que venir para aquí porque yo soy la encantadora De los mayordomos Hola Bueno, ahora esta ¿Cómo estás? Me gusta mucho su chaqueta Te quedará muy bien Uniforme de trabajo, ¿qué quieres? ¿Sabes lo que me ha gustado más? No, no Bueno, te has quitado Así la americana ¡Chico! ¡Pueyos de aquí! ¿Te lo podéis quitar otra vez? No, 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 no Se me está yendo las manos No, no, no O sea, ya mucho estoy hablando aquí contigo Porfi, porfi, porfi Que estás muy sexy Porfa, porfa, porfa Porfi, porfi, porfi Pero no, no, lo siento Es que... ¿Sabes qué pasa? Es que claro ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, claro? Es que estás... ¿Por qué hace mucha calor? Bueno, yo también tengo calor, ¿no? Por eso me voy a quitar la chaqueta Pero no... Bueno, pero te la puedes quitar Porfa, si no, mira, mira Yo te ayudo ¡Uy! A ver, a ver, a ver Bueno, vaya ¡Uy! ¡Qué calor! Me la puedo quitar, me la puedo quitar Porque... ¡Madre mía! El uniforme sigue siendo... ¡Ay! ¡Qué bonita chaqueta! Fran, ¿estás celoso de que Ari sea mi madre? Vámonos, mami Que me tienes que presentar al papi Bueno, yo ahora mismo me acabo de quedar flipando Pero vamos a ver, vamos a ver ¿En qué cabeza entra? ¿Cómo va a tener Ari un hijo de 9 años? ¡Si Ari tiene 11 años! Es que... ¿En qué cabeza entra? ¿Vosotros lo entendéis? Yo no entiendo nada, de verdad En plan, es como... Vale, literalmente O sea, vosotros sois conscientes De que cuando Arta se entere de esto Literalmente, en plan Es que va a flipar, va a flipar Los va a matar Va a pasar de todo O sea, madre mía Yo solamente voy a decir una cosa Y es que os quedéis hasta el final del vídeo Y todo el mundo se suscriba Porque esto es una verdadera, auténtica locura Es muy importante que ahora mismo Natalia se cuele a casa de Ari Y vea realmente si tiene un hijo O no tiene un hijo Yo es que creo que no la va a dejar pasar O sea, si está él Es porque a Becario lo ha echado por algo Eso sí que es verdad O sea, han echado a Becario O sea, lo han despedido ¡Qué locura! Sí, ¿y ahora qué hacemos? Yo diría simplemente tranquilizarnos Porque es que este tío No nos va a dejar pasar Bajo ningún concepto Ari, me odia a Sergi También me odia Entonces lo tenemos súper crudo Buah, va a ser la misión más difícil De todos estos vídeos Además, yo creo que Ari Hace esto solamente por Y para provocarme Porque también Franera No está curiosamente en casa ¿Cómo? Que Franera también nos ha traicionado Puede ser, Guille Puede ser que los haya traicionado también ¡Qué hago en la maldita leche! ¡No se puede confiar en nadie en casa! ¡Vista Ari! O sea, nos está robando a todos los integrantes Poco a poco Pues nada No, ya la aguanto yo No, tranquilo Ya la aguanto yo Vale, bueno, bueno Pues eso Que hace buen día Por aquí Sí, no, no Yo estoy haciendo mi trabajo Y me pareces muy gracioso Bueno, me vas a dejar entrar No es que tengo mucho frío Sí, sí, yo te lo he dicho Bueno, pasa, pasa, pasa Bueno, a ver, déjame pasar Claro, claro George Sí, pero ¿dónde voy? ¿Pero dónde voy? ¿Dónde está tu cuarto? Arriba, a la derecha O sea, subiendo las escaleras A la derecha Ahí, quítate la ropa Ahora voy para allá Vale, soy disléxica No sé lo que has dicho Pero me... Ya te gustó, vale Ya te gustó, ya te gustó A ver, chavales Se acaba de liar un poco No sé quién es esa chica Creo que es el novio Con el que he pegado No entiendo nada Pero bueno Voy a seguir haciendo mi trabajo Y ahora que pueda Subo para arriba Mirad esta auténtica locura Que ya sabéis Es que salió justamente Hace dos días O sea, y lo habéis reventado Solamente había mil unidades Y está prácticamente por agotarse Estos dos diseños Es que son la maldita caña Arta y Airi En un montonazo de colores Este, este, este y este Arta daña también En este, 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 este y este Lo estáis apoyando Así que vamos a jugar Decidle a vuestros padres Porque son las últimas unidades Primera línea de descripción Ir corriendo Es que no vamos a sacar más Y puede ser el regalo perfecto Para estas navidades Arta Moda.com Ir corriendo Máximo Squad Correr que se agotan Vale, ya La cosa es que A Cersei Aún no te hemos presentado Me da muchas ganas Ver su reacción Porque sinceramente Espero que Se ve totalmente bien Cersei ¿Cómo estás? Muy bien Pues Tú querías un hijo ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Y Máximo Squad No os olvidéis Que en la primera línea de descripción Tenéis el nuevo libro De Arta, chistes y retos Que justamente sale Este día 23 ¡Sí! Este jueves Estará disponible en absolutamente Todas las librerías Un montonazo de chistes Súper divertidos Y aparte tenéis Muchísimos, muchísimos, muchísimos Retos que hacer en casa Para que no os aburráis Estas navidades Y ya no tenéis Siempre venta en Amazon Así que corred y decirse A vuestros padres Porque si no Os vais a quedar sin Son chistes Súper mega ultra divertidos Que son de verdad Súper graciosos Y sobre todo Nos metemos un monton Con el calvo Si mañana le empezamos a decir Al calvo Mundo hace de sus chistes Del libro Se va a estar un monton Pero sí, por favor Sí, sí, sí Así que vamos a buscar Primera línea de descripción Ir corriendo Porque si no Se van a agotar Ahora sí que sí Hagamos nuestra maldita misión Pues que quería decirte Que Y la cosa es que lo he adoptado A nombre de los dos Bueno, presentaros Y espero que Seáis muy Amigos Oye, ya, ya, ya Que me vais a destrozar Todos los muebles Y yo no quiero esto Por cierto, Cersei Tenemos una cosa que anunciar Oh, es verdad La mejor cosa de la historia Yo no entiendo nada No entiendo nada Que está pasando en esta casa De verdad No, 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 no No hagas preguntas No hagas preguntas Ven, ven, ven ¿Qué es esto? Corre, corre ¿Qué es esto? ¿A dónde me llevas? Silencio No hagas preguntas Solo te voy a decir una cosa Solo te voy a decir una cosa ¿Qué? Y bueno chicos Ahora nos ponemos más serios Más Bueno, más en serio Porque ¿Qué pasa el 9 de diciembre? Pues que Os vamos a anunciar Que nos vamos a casar Yo y Ari ¡Nos vamos a ir de moda! Y por fin Ya queríamos daros esta noticia Llevamos bastante tiempo organizándolo Pero por fin ha surgido Ya tenemos un hijo Ya estamos casados Lo que falta es la boda Y por fin el 9 de diciembre La vais a tener Así que guardaros Esa fecha Muy bien guardada en la cabeza Porque vamos a hacer algo impresionante Increíble Literalmente Vais a flipar Ari me ha venido con un chaval Así Enano Y me ha dicho Que es su hijo ¿Ves? ¿Ves? Que me estaban diciendo Que yo estaba loca Es que Arta no me creía Pues sí, sí Tiene un hijo Bueno, Ari ¿No nos va a matar Arta Porque tengamos un hijo? Bueno, ya le reventaré yo Y le haré algo Ah, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, pues la cosa Es que hablando de Arta Es verdad Vamos a llamar a... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, es que el nuevo mayordomo Como que tiene actualizaciones Y como que tiene un pinganillo Desde el pinganillo Y el echivado que podían entrar Y ahora vendrán ¿Vale? Eh, ¿lo escuchas? Creo que nos están llamando Para presentarnos a viejo No, 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 no Estoy preparada Madre mía, madre mía Vamos, y bueno Quedamos hasta el final del vídeo Porque literalmente Cuando Arta lo vea No lo iba a hacer Nada de gracia Pero vamos a ver ¿Qué queréis? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? ¡Natalia! Dime que no es real Dime que no me sobra Yo de los años ¡Ale! ¡Yupi! ¡Te presento a nuestro hijo! Por ahí vienen, por ahí vienen Otras países se van a llevar Tú, ¿dónde está mi novia? A ver, a ver ¿Dónde está mi novia? ¿Dónde está mi novia? No, 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 no Que yo voy más calentito ¿Dónde está mi novia? ¿Dónde está mi novia? ¿Por qué no ha dejado pasar? Bueno, me ha dicho la chica Que tenía frío Y pues, pues le he dejado pasar ¿Qué frío? ¿Pero tú eres tonto de la cabeza? ¿O qué? Que es mi novia A ver, tranquilo, tranquilo A ver, está adentro O sea, no está haciendo nada Tranquilo Pero vaya Un momentito, momentito, momentito ¿Cómo vais a hacer, hijo, si tenéis 11 años? A mí me estáis castando la broma Pues, hemos adoptado ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Se hemos adoptado! ¡Qué bien! ¡No te creo! ¡Y mentiroso! ¿Qué? Ya hemos adoptado de un centro Y está a nombre de los dos, ¿vale? A ver, me parece muy bien Pero que no podéis hacer eso Que eso es imposible Con 11 años que adoptéis a un niño Hola A ver, la verdad que son poco raros A mí me da igual que me hayan adoptado Teniendo 11 años ellos Y yo no a ver ¡Qué bonito! ¡Familia feliz! Bueno, esto ¡Natalia! ¡Familia feliz! ¡Qué guay! ¿Sí? Vale ¿Quién es Guille de vosotros dos? Yo, ¿qué te pasa? Vale Usted puede entrar, por favor Usted espere que fuera ¿Yo? ¿Yo puedo pasar a alguien, no? Sí, solo uno Solo uno me permite Espérate aquí, por favor Y tú acompáñame Acompáñame, pero no te sueltes de mí No me sueltes de mí Pásame, no me toques Sí, pero no me toques Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¿Vale? 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 Tú aquí tranquilito, vale Y tú acompáñame, va Acompáñame, va Por aquí, mira Tranquilito, eh No intentes saltar Porque aquí tengo una cámara ¿La ves, no la cámara? Sí Si intentas saltar, te voy a ver Pues esta chica mi me cae muy mal No, sí, normal No, sí, normal Que te caiga mal Pero mira como Es que te hace Mala, sea de harta O sea, que tienes tono ¿A la novia de harta? Sí Bueno, Natalia, Fran, Nela Encantado Pero pa' fuera, pa' fuera Encima Encima me va a echar O sea, me haces enabuela Y encima me echas ¡Vale, vale, vale! ¡No me gusta ese hierro! ¡Anda ya! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Pues no! ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Vale, vale! Vale, vale, calmate, calmate ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Yo no estoy haciendo absolutamente nada, eh ¿Qué te he dicho? Te he dicho Que no intentes saltar Te estoy viendo por las cámaras Te lo he dicho No entiendo, tío Siempre me tiene que tocar un flipa de turno Cuando estoy trabajando, tío No me puedes pillar fuera del trabajo, no Madre mía, tío A estos niñatos Bueno, como me voy a entrar aquí Que me ha dejado pasármelo Y los dos meños ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Shh! ¡Venga, venga, venga! ¡Shh! ¡Venga, venga! ¡Shh! ¡Qué trabajo! ¡Qué enfermos de mierda! ¡Venga, venga! ¡Qué trabajo es aquí! ¡Yo! ¡Vale, doctor! ¡Vale, doctor! ¡Una cosa, una cosa! Vale, pero suéltame Que sos mentiroso Vas a flipar ¿A flipar con qué? Pues resulta Que Ari Tiene un hijo ¡¿Quéil? Callaos ya, equipi Que te he dicho antes Que te he dicho antes Que va a tener un hijo, estáis enfermos de la cabeza Es así de rubito Que estáis enfermos de la cabeza, como va a tener un hijo Que tiene 11 años Te os cuenta ya una maldita vez que están jugando con vosotros Pues es tuya, a ver que opinas Vamos, vamos Te ha tocado a ti Te ha tocado a ti, ha sido tu hora No, 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 tu te vienes conmigo Ahora voy a intentar subir a este papo para entrar Y como yo vi al hijo de Ari, os lo prometo Que me voy a poner todo loco Ya nos hemos peleado varias veces, vale Y yo no te quiero tocar esa cara de feo que tienes Que tienes una cara de cerdo Vale escúchame, a sabiendas de que todos los malditos mayordomos Sois unos malditos fracasados los que cuidáis esta casa ¿Cuánto te pagan? Que yo te pago el triple para pasar dentro Eso es información que no le puedo dar a usted La verdad me pagan mucho dinero Y no me voy a dejar sobornar Por nada, ni nadie, y menos Y menos por ti Y menos por ti Y menos por ti O sea no lo intentes ya, te lo he dicho once veces Déjame entrar que esta mi maldita hija y todo Me da igual, lo sé, lo sé Y yo lo estoy vigilando tranquilo, o sea dentro no le va a pasar nada Así que tú te quedas fuera pasando frío Si es que eres muy pesado, ¿cuánto te pagan macho? No lo puedo decir Siempre me tienen que tocar a mi los tontos de turno tío Pasa Pasa, pasa, pasa ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡¿Cómo estás tu hijo?! ¡Pasa, tú que eres, déjame en paz! ¡Eh, mi hijo no es! Cuéntame, ¿qué pasa aquí? ¿Tú quién eres? Pues yo soy el hijo de Ari y Sergi ¿Harto? ¡Harta, harta, me llamo Harta! ¡Harto! ¿Qué pasa? Pasa, 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 pasa ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh, eh! Tranquilito, eh, así dando brotes no vas a entrar O sea, si te comportas como una persona normal puedes entrar a tus hijas Pero tranquilito, ¿vale? Bueno, y vas a estar vigilado todo el rato por mi, así que... Vale, pasa por aquí Cálmate, eh, cálmate ¿Dónde vas a estar rápido? Te voy a acompañar hasta ahí ¡Dios mío! Por favor, pasa por aquí Vale, pues ya, déjame en paz, tío A ver qué es lo que quiera, tío ¡Yo quiero conocer a Aarta! ¡¿A que es conocer a Aarta? Pues nada, pues vamos a conocerlo, ven conmigo, ven ¡No, no, no, no! ¡Vamos a nosotros! ¡Vamos a nosotros! ¡Vamos a nosotros! ¡Vamos a hacer lo que yo quiera, porque como vosotros no dejáis pasar aquí ¡Vosotros no podéis ver dónde está él! ¡Nos no eres nadie de Aarta! Bueno, es verdad, Guille. Ya no, ya no se deja de Aarta De ahí vamos a ir a conocerlo ya, porque lo digo yo Vale, tiene que estar... Me cago en lo de hecho como Natalia y he estado aquí con el maldito nuevo mayordomo Es que los voy a matar, vale Voy a esperar justamente aquí para que venga o el nuevo mayordomo o que venga Natalia Que venga la persona que sea y ¡pum! Lo reviento, maldita sea ¡Arta! ¿Qué? Cierra los ojos ¿Por qué? ¿Quieres reconciliarte conmigo? Vale, venga, cierra los ojos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Va, dímelo rápido, va, ya, Ari Tengo que decirme alguna cosa antes de presentar A ver, ¿qué cosa? Te tenemos que decir nada A ver, ¿qué cosa va? Ah, encima está el Cersei, venga, decírmelo ya Pues básicamente que el 9 de diciembre, Cersei y yo tenemos una boda ¿Qué? ¿Cómo hay que hacer es una boda? ¿Puedo abrir los ojos ya? No ¿Cómo que tenéis una boda? ¿Cómo? Ah, espera, esto es el estiramiento No, 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 ¿cómo vais a hacer una boda? ¡Pero necesitaréis otro año! ¡Todo de una boda! ¡Déjame abrir los ojos ya! Vale, 3, 2, 1, te presento a mi hijo ya ¿Qué? ¿Cómo que tú? ¿Es vuestro hijo? Sí ¿Pero cómo vas a hacer un hijo hace 13 años? Bueno, y tú tenías 17 cuando me adoptaste y yo tenía unos 10 ¿Que lo has adoptado? Ah, sí, lo he adoptado Lo hemos adoptado Están los papeles firmados por los dos ¿Cómo? Ahora soy el nuevo de la familia, te guste o no te guste, vámonos papis Vamos ¿Qué, qué, 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 Gracias por ver el video.